Hola amigos, soy Karol Bueno, en esta ocasión les voy a presentar Bueno, en esta ocasión Les voy a A dar alguna reseña De productos de Shilunabel La verdad es que quería Tenerlos aquí físicamente Tengo nada más algunos, bueno, poquitos Y La cuestión es que no pude Comprarlos Por pues, económicamente No tienen bien ahorita, pero Les prometo que ya en los siguientes videos Voy probando productos de Shilunabel o de Oriflent Ya los voy a tener físicamente Yo tengo el catálogo de Shilunabel Y entonces les puedo mostrar fotitos Para que los puedan ver Bueno, yo principalmente les voy a hablar De los jabones de Shilunabel Tiene variedad Es para Para el rostro Para el rostro, pero lo pueden usar Para uso diario O sea, para todo el cuerpo Mira, aquí está la prueba Aquí está Este que está aquí Este verdecito Es de té verde Este de té verde Es principalmente para relajar Aparte dice relajante Ajá Este lo pueden usar también Para los bebés Los bebés que son un poco inquietos Es muy Muy este Muy útil Este Este de leche de burra Es este Para las Para las manchas Manchas de la cara Aquí está El de granada Es Antioxidante El de avena Que es Para piel delicada Ajá Aquí está el de El muy famoso Por el que se hizo famoso Es de Eh Bava de caracol Es muy Ese Es este Para Por ejemplo Cuando te quemas Algo así Es O tienes alguna cicatriz También te ayuda Y el Tan esperado Y el que Ha tenido mucho Éxito Es de azufre Para la piel grasa Ajá Para los que tienen Muchos barritos En la cara O O en todo el cuerpo Ajá Yo tengo ese Físicamente Aquí está Se los voy a mostrar Aquí Ajá Aquí lo tengo Esa es la presentación Que tiene Lo vamos a abrir Para que lo vean Es Ay huele bien rico Miren Así se Así se ve Ajá Este está chiquito Pero La verdad Si ayuda mucho Ajá También tengo el de El de leche de burra Ajá Ajá Ay ese huele Un poquito más suave Pero Ajá Miren Aquí está Más o menos Se van al color Esa es la presentación Ajá Bueno y el costo De De los jabones Los jabones Que son de leche de burra De De verde Granada Avena Y baba de calacol Cuestan 45 pesos Y el de azufre Cuesta 54 Es el único Que cuesta más Ajá También Esos son productos Que yo he probado Yo he probado Todos los jabones Esos son productos Que yo he probado Ajá El de crema Crema de rosa Este tiene un costo De 126 Ajá Este Me lo Puedes decir que me lo regalaron En la compra De que tú te inscribes Te cobran Bueno a mí me cobraron 200 pesos No sé si hayan subido Eso fue el año pasado A mí me cobraron 200 pesos Te dan Por 200 pesos Te dan el catálogo Ajá El catálogo De ese año Porque aparte Shello Nabel Nada más Tiene un catálogo Por año Entonces Este Me lo dieron con eso Una bolsita De Shello Nabel Una pluma El Así como El reglamento Las reglas De lo que Es el negocio De Shello Nabel Y te dan Dos cremas Esta es la de La de Crema de rosas Esta Que tiene un costo De Ciento 126 Perdón De 126 De 126 pesos Ajá Por los 200 pesos Y la crema La de aguacate Entonces Puede decir que Las cremas Te salen baratas O sea Más bien Te salen regaladas Ajá Porque te dan La bolsa Le te dan Una pluma El reglamento Y Nada más Ajá También he probado O sea La verdad Me falta mucho Por probar De Shello Nabel Pero Pero la verdad Las cosas que he probado Me he enamorado De ellas No es una marca Que muchos Conozcan Pero Es un orgullo Porque es una marca Mexicana Que ha sido Ha sido Ahora está Haciendo reconocida De Estados Unidos Y su Puede decir que Su Creadora Ha estado Han hablado de ella En la La revista Forbes Para quien conozca Que la revista Forbes Solamente Publica De Emprendedores O de Empresarios Que han Han marcado algo En la historia O han marcado algo En la sociedad Entonces Eso es También he probado El café Con Ganoderma Ganoderma Café con Ganoderma Es este Ajá Y Se cuesta 230 Tiene 15 Sobrecitos Y es Es decir que Para 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 fortalecer El sistema Hormonológico Pero A mi me gustó Porque Tiene un buen sabor Y la verdad Si me despierta Si me despierta Yo la verdad Soy un poco Floja Un poco Flojita Y Y así como que Y si Tomándolo Si me Si me ha ayudado Entonces Este Se me ha servido Y te le digo Que tiene 15 Sobrecitos Pero por ejemplo A mi no me gusta Tan cargado No me gusta tan cargado El café Y a mi Un sobrecito Uno a uno Me 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 puedo hacer 5 tazas de café Ajá Entonces Un sobrecito Son 5 tazas Para mi Entonces Multiplican 15 sobrecitos Por 5 tazas Más Entonces Pues ya Te duró Bastante tiempo Ya no te dura Por ejemplo 15 días Ya te duró 5 veces más También depende De como te guste A ti El café Y bueno Eso sería Todo por hoy No se olviden De comentar Suscribir Y compartir Y seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos En la siguiente Bye